Te amo como ya no se ama. Bueno, recién llego a Los Ángeles. La verdad, no conozco a nadie, pero me gusta mucho. Me gusta la ciudad, su vitalidad, lo cambiante. Sí, es cierto. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? Bueno, hago de todo. La verdad, hago de todo y he vivido en muchos lugares distintos. Soy abogada. Aunque he desarrollado mi carrera en el área de finanzas y ahora voy a trabajar en una empresa de exportación. La verdad, estoy muy feliz porque voy a estar rodeada de hombres guapos. La empresa es espectacular, es maravillosa y, bueno, por eso estoy aquí, porque quiero entrenarme y poner un cuerpo muy lindo para que cuando el jefe, pues, me desnude, yo esté simplemente divina. ¿Pero tú estás segura que él te va a desnudar? Ay, claro, cariño. Soy Ana Mirabal. Todo lo que quiero lo obtengo. Él es ese tipo de hombres que adoran a sus hijos y que pretenden ser fieles a sus compromisos. No, entiendo. ¿Él es un hombre casado? Sí, me habló de una mujer o algo así, de un compromiso, no sé, pero creo que ese es el detalle que hace que la situación sea más interesante, un reto deseable, ¿no? Bueno, me entiende. Sí, no, 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 no. Es difícil de entender. Me imagino que eres de las que les gusta romper cosas, ¿no? Romper moldes, romper récords, romper hogares. Bueno, pues, no te quitamos más tiempo, Diana. Adelita, sigue acompañando a la señorita a recorrer el gimnasio. Esperamos llenar tus expectativas. Bueno, pasa por aquí. Continuemos con el tour. Hola, Fulgencio, pasa. Cierra la puerta, por favor. ¿Quieres una cerveza o un refresco? No. Solo quiero una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres intervenir en los teléfonos de Lola? ¿Por qué llevaste al técnico en electrónica? ¿Por qué me ocultaste toda la verdad? Rodrigo, una cosa es que sea tu amigo, tu discípulo, pero otra muy distinta que quieras tratarme como un novato. ¿Por qué esa desconfianza? ¿Quién está amenazando a Lola o a su hija? ¿Qué me ocultas? ¿Por qué? Permisito. Permisito. Bueno, aquí está, chicos. Ahí pasen al fondo. Gracias. Oye, ¿y la mujercita esa dónde la dejaste? ¿Se inscribió? Pues la dejé en la clase de spinning gratis. A ver si la convenzo. Pero yo creo que está al caer, ¿eh? No te cayó bien esa Diana. Es que le tiraste a matar. Pues no, no, la verdad, no, no me cayó bien. Adelita, no, me gustan las mujeres interesadas. ¿Ya tomaste tu hora de comida? No, pensaba ir ahorita mismo. ¿Está bien? Ay, sí, sí, por favor. Es que en un rato me voy a almorzar yo con Andrés. Y pues alguien tiene que cuidar el negocio, ¿no? Está bien. Voy rapidísimo por mi hamburguesa y regreso en un salto. Bye. Bye. ¿Qué mujer más seria, más trabajadora? Mi amor, qué bueno que viniste. ¿Tienes hambre? Sí, pero de ti. Ya no sabes lo que estás haciendo. Ay, ¿por qué no nos vamos? Vamos a escaparnos, ¿sí? Vámonos a nuestra playa, a nuestro faro. ¿Quieres? Es que todavía no puedo porque tengo que esperar a que Adelita llegue. Bueno, la esperamos y después nos vamos. Sí. ¿Pero es que qué van a decir las clientes, ah? Que la dueña de este gimnasio es una descarada, una sinvergüenza. Bueno, la verdad yo no tengo ningún problema con que todo el mundo sea un poquito feliz. Andrés Suárez. Pero, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Qué coincidencia? ¿Ustedes se conocen? Sí, muy bien. Él es el papá de mi hija y mi futuro esposo. ¿No es así, mi amor? Sí, sí, Diana. Lola es mi prometida. Guau. Qué increíble. Qué pequeño es el mundo. Lo que pasa es que, bueno, él es justamente mi... Sí, 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 sí. Tu nuevo jefe. El tipo que te dejó muerta, ¿no es así? El tipo que te dejó muerta, ¿no? El tipo que te dejó muerta, ¿no? ¿Qué... El tipo que te dejó muerta, ¿no es así? El tipo que te dejó muerta, ¿no? El tipo que te quól esGAN, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Mas a ver! Ejeite-v 예et. guarantee ira